Hola mi gente, es Neri otra vez. Ok, pues estaba separando mi fresa de aquí, aunque voy a dejar esto tapado, porque todavía son montones de fresas que van a nacer. Yo solamente estoy sacando unos cuantos que ya están grandes. Mira ya la parte, los grandecitos, salió leggy como muy larga, pues entonces la puse hasta más o menos un poquito antes de la corona, ¿verdad? Porque hasta ahí tú puedes llegar. Pues este, yo les voy a enseñar cómo es que esto se saca y es bien fácil, les voy a enseñar. Espérense un momentito, saqué uno, saqué uno, pero quiero sacarlo para que ustedes vean. Vamos acá a sacarle este grandecito, espérate. Ay Dios, espérate, no le estoy enseñando. Es que como tengo problemas con la cámara que no veo, mire, esto se saca así de fácil. Ve que es fácil, mírale, ve que no tiene mucho, lo que tiene es un piquito chiquitito de raíz. Y entonces, estoy pendiente de la otra, porque hice una para el español y no quiero que se me vuelen. Ay, yo para el inglés. Este, y entonces tú lo coges, yo lo cojo con esto, que es más fácil. Con la punta de una cuchara plástica, yo le hago un boquete bien para abajo, depende de qué largo tiene el palito. Y entonces la voy metiendo aquí, con mucho cuidado, ¿verdad? De no dañarla. Así que voy a seguir ahora haciendo esto. Ah, y entonces, no me traigo a sacarla, porque tengo dos ahí y hay mucho viento. Ok, mira, esto, este, esto, ¿ves? Yo le voy a poner una media de eso de que se usan, ¿verdad? Mujeres usan, pero como tiene muchos rotitos, es tela, va a poder respirar bien por ahí, porque se me estaban muriendo, se me murieron unas cuantitas, por la sencilla razón que no tienen forma de respirar en este plástico, por la sencilla razón de que está bien caloroso. La última vez que chequeé, creo que fue antes ayer, estaba en 105. Así que imagínate si está bien caloroso. Y eso que yo vivo en el campo y el viento da, porque ahora mismo hay viento, pero no es suficiente como para ellos meterse el aire ahí. Y entonces ya lo que me quedan son, voy a sacar estos tres nada más, porque ese está bien chiquito, no hay problema con ella. Y voy a mojarlo un poquito y taparlo otra vez. Y esta, pues entonces le voy a poner esta, esta malla y ahí, este, después la pongo en una esquinita ahí, para que ya, estoy pensando en ponerla acá, porque le da sol aquí. Aquí le da sol y eso es lo que necesita, por eso que se está como estirando, se está poniendo legging. Pues ahí está, la voy a poner allá, porque ya, ¿verdad? Y entonces cuando ellas tengan raíces grandes ya, pues yo la saco y la separo poco a poco y entonces la pongo en otro tiesto más grande. Pues eso es todo, Dios me lo bendiga, Dios me lo cuide y será hasta la próxima. Bye, bye.